Bueno amigos, entonces andamos acá en el Trebol Si hay bastante comercio amigos Estamos observando que hay bastante comercio Y si ustedes dirán, pero por qué solo vivimos en el carro No nos queremos exponer y no nos vamos a bajar Si, la verdad no queremos bajar abajo porque nos da pena por la situación de la enfermedad que hay Entonces solo andamos recorriendo las calles y avenidas de este bonito lugar, la ciudad capital Y a la vez compartiéndoles a ustedes, por prevención, por protección a cada uno de nosotros No queremos exponernos a que nos vaya a pasar algo malo amigos Nos cuidamos Tenemos la manera de cuidarnos nosotros mismos Entonces, nomás acá le llevamos un reportaje o una panorámica Nosotros somos reporteros ahora De cómo luce todo eso Miren muchachos, hoy en día las mascarillas hay una venta cantidad a los lados Miren Mascarillas por donde quiera ¿Cuál? Para ustedes Ah, lo es transparente Ah, si sería bien Que barato Miren amigos como hay variedad de cosas Hay blusas bonitas, baratas Oferta, miren a 25 esas blusas Ven, allá en la nueva ya están a 80 Ajá, están bien vueltas las blusas Entonces la verdad que hay cosas bien bonitas Pero también tenemos que andar Mira los tenis Tenemos que andar con mucho cuidado Porque Bueno, no hay tantas personas Pero si andan unas que otras, pa' Y Dios no lo quiera Mucha no nos queremos infectar Tenemos que ayudar a muchas personas todavía Diablo muchacho Esa es pura chavita Como 16 años Ajá Y bonita va El nombre Sí, eso sí Pero Ahí sí que no hay que juzgar Ustedes ya saben Sus motivos Cada quien sabe Y sus razones, va Pero Este Ya, ya son ellas Son cosas personales Sí, ya ves Si le decían Vamos a ir a mirar nada más Vamos a mirar y no Y no comprar Dijo el chinito Hay de todo Miren muchach Hay de muchach Adiós, amiguitas Viendo Viendo Facebook Ay, Dios Miren ustedes Hasta de corte Hay de todo tipo de gusto Hay de todo tipo de gusto Es cierto Y por estas aglomeraciones De personas Miren mucha Hasta de corte Yo nunca había visto Alguien así En un lugar así De corte No Como yo Que no he visto Un hombre Yo sí O sea Alguien vestida Típico En un prostíbulo Yo no había visto Ustedes Es algo Como de admiración Para mí Ajá No estoy juzgando No estoy criticando Solo es que Es algo De mucha admiración Es algo nuevo Ajá, cabal Mira ahí está Miren ahí está No están vestidas Miren aquí está Doblado Se quedaron ya Mucha Lo que es el vicio Ustedes El vicio Lo destruye a uno Destruye al ser humano Sí, la verdad Que vuelvo a repetir No estoy juzgando a nadie Porque yo no soy perfecta Pero Es triste Es triste Este caso Ver a alguien Cómo se destruye Y ahí sí Como dicen Uno mismo Se destruye Mucha Con su gusto Y con su ¿A quién busca? Su lado Sí Como morir Se podría decir A vos te puede decir Alguna chava Te puede inducir Algo malo Pero si vos no querés No te vas Sí Sí Porque a veces dicen Ah es que por La amistad El tipo de amistad Que tiene Pero O sea Yo siento que Nadie te va a llevar A la fuerza Ni te va a dar algo Que tomes O algo A la fuerza O donde quiere Cada quien está Donde quiere estar En pocas palabras A ustedes Entonces Miren La ingripa Bien dormido Y riendo La ingripa Bien dormido Miren Ahí hay curarina La curarina Es buena Para los piquetes De Uy De zancudos Uy Que zancudona Mucha Pero se le mira Que se le mira Se le mira por ahí Se le mira el tiro al blanco Se le miran los Las chiches Feliz noche a todos Papá amiguita Que te vaya bien Deja que se te duro No, no, no Ya no voy a dormir A Nery A Nery Porque hay en casa Tienes que andar en casa A Nery A ley Pues sí Pero iba a decir A la Indy De a Nery Y dije Miren Mucha Ya no hay entrada Pero se ven buenos pantalones No, sí Yo no voy a dormir Porque Bueno, entonces Este Vamos recorriendo Acá Amigos Para que ustedes Vean La variedad De cosas Que hay Que hay Tenis Para todos Miren Zapatos Gorras De todo Para los niños Miren Ay Dios Hay de todo Hay de todo Amelie Sí Hay originales También Andamos recorriendo Acá el trébol Y aquí hay Hay muchas cosas bonitas Pisto hace falta El pisto hace falta Aquí mucha Y Y uno se lleva De todo Hasta una Su muchacha Si quiere Miren Uy No es Nery Qué lluco No le pité No, mira ahora Así Pum 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 Oye Emelie Oye Lo tamborea Emelie Emelie Ahí realizaste Tu sartén Vos Ahí ya está Bueno Muncheva Miren Vamos a ver Aquí No sé De ningún lado Seguro Sartenazo Nery Ah Sí Oye Mira Vesate Loco Cuando Estoy ahí Su Mera Mira Está fumando Está fumando Está fumando Su puro Muchacha Permiso Te voy a pedir Pero son Simones Ala Ala Pero que bastante Miren Muchacha Es Es Hombre Es Hombre Es Hombre Es Hombre Los dos Los dos Pero se quedó Viendo Ala Muchacha Miren Nos llaman Muchacha Miren Miren Que motorote Esa es la Pulsar Siento Esa es la 200 Muchacha Se queda Bien Miren Ahí Iba Durmiendo Miren Bueno Bueno Que Ay mira Emelie Emelie Es un hombre Para su madre Aquí si se declaran Una vez se salen del clóset Aquí da miedo En una vez salí todo adormitado Y un hombre te vas a meter para la madre Descuídate y te desampas Ahí con un hombre Sin paja Y eso asusta Y no son casacas Miren Miren todo lo que hay por acá Este Este Miren todo lo que hay por acá Ay le di un calambre Pobrecita Le di un calambre Miren todo lo que hay por acá Dio yo del cielo Bueno muchachas Miren lo que nunca había visto yo Es que yo ya no sé si son hombres o mujeres Usted Ya está miedo Ya está miedo Ya me guarde usted Miren Ah está haciendo su trato Ya da miedo ya Ya no hay que confiar en nadie Ya En estos tiempos muchachas Ya no se puede confiar en nadie Andamos en unos tiempos Andamos en unos tiempos de hambre Miren Ay ese hombre va Los dos son hombres Pero tienen Pero tienen nalgas No creo que son personas Con nalgas postizas ¿Puedo hacer? Pues dale voy Como te pega la M Bueno amigos entonces Es así como recobrimos un poco Y es parte de la ciudad Hotel Transimania Miren muchachas Especialmente el trébol Si ustedes quieren un hombre Quieren una mujer Allá y miren muchachas De aquí de todo Pero como le salió pelo ¿Cómo le salió pelo? ¿Tiene el pelo más largo Que el mío muchachas? Sin paga Pues esperó un año y medio Para que le creciera ¿Será? Ah yo digo El mío no le crece Yo digo que es un tratamiento Fíjense usted Le salió caro Es su broma ¿Será muchachas? ¿O le salió cara Su peluca? También Puede ser también Una peluca Tenga Cualquiera de las dos cosas Pero ya salimos De la boca del lobo Ya salimos la boca del lobo muchachas Ya salimos de la boca del lobo La cámara está muy baja Entonces Entonces amigos Así es como Hemos andado recorriendo Por acá Por la ciudad capital No nos bajamos Porque tenemos miedo Y sobre todo Por la precaución ¿Verdad ustedes? Porque tenemos que cuidarnos Y andamos con la Con la mayor Sí protección Que pudimos haber encontrado ¿Verdad ustedes? Y lo mejor fue Quedarnos en el carro Grabar Llevarles a conocer a ustedes Pero como siempre Cuidándonos nosotros mismos Porque queremos Seguir viviendo Y queremos seguir Ayudando a muchas personas más Entonces vamos a dejar Este video por acá Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video